Me gusta tu desplante provocado Me gusta tu me voy pero te llamo Me gusta tu verdad más testarruda Me gusta hacer la fiesta en tu cintura Me gusta tu mirada firme y loca Me gusta cuando de lejos me tocas Me gusta tú si quieres ya no vuelvo Me gusta como vivo en tu veneno Me gusta tu actitud si vas de quiles Me gusta estás tonta y tú le sigues Me gusta tu cariño no te metas Me gusta yo el león y tú la presa Me gusta tu verdad sin apellidos Me gusta ver tu nombre con el mío Me gusta tú no quiero ver a nadie Me gusta que con un beso me calles Y aunque por momentos te maldiga Sigue siendo el salvavidas de este torpe corazón Y por más que huyo no resulta El veneno que esparces en mí Y me gusta, me gusta, me gusta Me gusta cuando te pones valiente Me gusta que no te conformes siempre Me gusta fuego y cama en el naufragio Me gusta yo nadando cual diga prión Me gusta tu tranquilo todo llega Me gusta mientras te quitas las medias Me gusta tu locura entre adoquines Me gusta que la madrugada afines Me gusta que la madrugada afine Me gusta tú eres mío y no de nadie Me gusta tú eres mía y ya lo sabes Me gusta que me lleves la contraria Me gusta que no me bailes el agua Me gusta que no haga falta un mensaje Me gusta que no me lleves la contraria Me gusta que no me bailes el agua Me gusta que no me bailes el agua Me gusta tu pelea con el mundo Me gusta que de todo sea el tuyo Y aunque por momentos te maldiga Sigue siendo el salvavidas de este torpe corazón Y por más que huyo no resulta El veneno que esparces en mí me gusta Y me gusta ver como mis pasos te prefieren Me gusta perder cuando me gana tu osadía Me gusta tu gesto cuando estalla en rebeldía Me gusta que me asaltes y te lleves todo Y quisiera ser la excusa tonta que disparé Tu pasión guardada la que no le diste a nadie El tesoro incierto que te robo cual pirata Me gusta que me beses y te lleves todo Y te lleves todo Y te lleves todo, 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 todo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar Ahora yo tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad 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 Afortunado yo por tener tu amistad